La Túnica Sagrada La Túnica Sagrada se basa en la novela homónima del estadounidense Joy C. Douglas, que fue pastor protestante antes de dedicarse plenamente a escribir novelas de carácter espiritual. La adaptación de su obra tiene la particularidad de haber sido la primera película en ser estrenada en Cinemas Poco, un recurso que utilizó Hollywood en los años 50, para lidiar contra la competencia de la televisión. Además, el estudio se encantaba frecuentemente por propuestas épicas de este tipo, donde las temáticas cristianas llegaban acompañadas de acción y romance. En este caso, la apuesta no pudo salir mejor, pues reportó un gran éxito de taquilla y una secuela, Demetrius y los gladiadores, que ya había sido encargada antes de la presentación del film. Déjame recordar, fue en... ¿Y tu promesa también la has olvidado? ¿Qué promesa? De casarte conmigo. ¿Estaba ebrio? Eso no es muy... Durante el Imperio Romano, Marcelo Galio, hijo del senador Galio, ofenden el mercado de esclavos al sobrino del emperador, Iberio Calígula, por la compra de un esclavo griego, Demetrius. A causa de esta disputa, Marcelo es desterrado a la lejana guarnición de Jerusalén, bajo las órdenes de Poncio Pilato. Richard Burton era un maestro de este género y consiguió con su actuación, aparte de una nominación al Oscar, que todos sufriésemos su remordimiento y congoja. Pero, la túnica sagrada nos enseña que la compasión y la clemencia son atributos que están al alcance de aquel que sea capaz de arrepentirse y cambiar. Y no es el único. La pagana Diana también cambia al observar los diferentes modos de vida que llevan romanos y cristianos. El esclavo Demetrio también cambia. Y anda que cambió. Cambió tanto que tuvieron que hacerle una secuela al año siguiente, llamada Demetrio y los gladiadores, porque tuviera su historia más protagonismo a la hora de mostrar su cambio, ayudado por las enseñanzas de San Pedro. Ambientado en el siglo I d.C., en la provincia romana de Judea, la túnica sagrada cuenta la historia de Marcelo Gallio, que es el centurión romano encargado de supervisar la crucifixión. Su vida cambia para siempre cuando, al pie de la cruz, gana la túnica de Cristo en un juego de apuestas. Marcelo no solo se enamorará de la bella Diana, sino que se enfrentará a otros desafíos que pondrán a prueba su fe y su honor. Uno de los mejores espectáculos bíblicos que obtuvo dos Oscars en la categoría de mejor decoración y de vestuario en color, lo que da una idea de la calidad de la producción. Su éxito propició una secuela Demetrius y los gladiadores, en la que Víctor Mathuré repitió su papel de esclavo griego. La túnica sagrada es una de las películas imprescindibles en Semana Santa, junto con El Rey de Reyes, o La Pasión de Cristo. Este drama histórico tiene como director a Henry Coster y cuenta con un reparto formado por Richard Burton, James Simons, Víctor Mathuré, Michael Rain, Jai Robinson, Dean Jagger y Richard Boone, entre otros. Una de las características más curiosas de las películas de romanos de mediados del siglo pasado es que solían contar la historia de un personaje y como telón de fondo estaba el cristianismo. ¿Cómo no? Dentro de esta descripción podemos encontrar a Cubavis, a Benú, o por ejemplo, a la que hoy nos ocupa, la túnica sagrada. El argumento es bastante sencillo. Marcelo Richard Burton, un tribuno romano, es castigado por su eterno rival, el futuro emperador Calígula, al ser transferido a la polémica a Jerusalén por una doble disputa, la posesión de un esclavo, Demetrio y el amor de Diana. Allí supervisará por encargo de Pilatos la crucifixión de Jesucristo y al galar la túnica de éste en una apuesta, descubre que éste ejerce un poder sobre él. Fue la primera película proyectada en el célebre Cinemascope. Todo el que la visione a día de hoy seguirá viendo una película de romanos. Son las historias, las interpretaciones, los guiones y demás elementos que acompañan a la película. Esa estupenda fotografía, esa melodiosa banda sonora obra del gran Alfred Newman, lo que nos hacen seguir reconociendo a día de hoy a la túnica sagrada, como una de las joyas del género épico histórico, independientemente de esos dos Oscars, Mejor Dirección Artística y Mejor Diseño Vestuario, que ganó en 1954. En general, Henry Koster lo que hizo al adaptar la novela de Lloyd C. Douglas fue contarnos una historia de amor y perdón, de redención y valentía. Todavía a día de hoy tenemos también nosotros que enfrentarnos con emperadores, literales o metafóricos, que nos instan a tomar el camino fácil. En esta ocasión, la idea de cambio viene a través de una producción de alto coste y grandes rendimientos con temática religiosa y actores de fama internacional. Bueno, esperamos que os guste y disfrutéis de ella. Si os ha gustado el vídeo, no olvidaros de dar un like y suscribiros a nuestro canal.